Que nos escuchen, que nos escuchen, que nos escuchen, que nos escuchen. Que nos escuchen, que nos escuchen, que nos escuchen. ¡Ay, no es nuevo! ¡Está en salud bien por ti! ¡Mujer, me expulsan! ¡Esta es tu lucha! ¡La Ema no me cuida! ¡Me cuidas mis amigas! ¡La Ema no me cuida! ¡Me cuidas mis amigas! ¡La Ema no me cuida! ¡Me cuidas mis amigas! ¡Que nos escuchen todos y que les dé mucho miedo porque ya estamos con todas! ¡La Ema no me cuida! ¡Me cuidas mis amigas! ¡La Ema no me cuida! ¡Me cuidas mis amigas! ¡La Ema no me cuida! ¡Esta es tu lucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Ven nuestros calones! ¡Ven nuestros calones!